Luego de compartir con un grupo de amigas, una mujer identificada como Gloria Rosado falleció tras supuestamente ingerir una sustancia venenosa al interior de su vivienda ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico. Luego de estar compartiendo con algunas amigas e ingiriendo bebidas alcohólicas, Gloria Rosado, de profesión manicurista, fue hallada sin vida en su residencia tras presuntamente consumir una sustancia venenosa que le causó la muerte cuando era trasladada a una clínica de Agustín Codazzi. La mujer, según informaron algunos allegados, la mañana del sábado se mostró alegre y contenta, incluso durante su jornada laboral en la barbería Área 51, ubicada en el barrio Lallé, aprovechó para tomarse unas cervezas sin mostrar ningún cuadro depresivo o problema que la agobiaba. Presuntamente, en las horas de la tarde al culminar con sus labores, se trasladó a un establecimiento cercano a la barbería, siguió ingiriendo licor y alertó a una de sus amigas de lo que le haría y se retiró a su vivienda. Sin embargo, le hicieron caso omiso y siguieron disfrutando. Luego de un buen rato, una de las amigas se preocupó y decidió actuar para ayudar a Gloria, pero ya era tarde. La mujer había consumido una sustancia venenosa y estaba agonizando dentro de su habitación hasta donde llegaron las conocidas. De inmediato, fue auxiliada y trasladada al hospital Jorge Isaac Rincón Torres, donde le realizaron un lavado y la remitieron a un centro asistencial de Valledupar, pero por la gravedad fue llevada a una clínica de Codasi, donde finalmente falleció. Gloria Rosado tenía 31 años de edad, era oriunda de Chimichagua, Cesar, y deja un niño de 12 años. El caso es investigado por las autoridades policiales y se indaga entre familiares y círculo social sobre las circunstancias de este hecho, ya que los familiares se muestran incrédulos ante un suicidio. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.